Hola, buenos días. ¿No veáis? Uno se sube aquí arriba los nervios que pasa. Entonces, os voy a pedir un favor, a ver si me puedo tranquilizar un poco. Y es que dicen que eso de respirar profundo viene bien. Entonces, si me ayudáis y lo hacemos juntos, seguro que me ayuda. Voy a coger aire y cuando lo soltamos, luego despacito y mientras vais haciendo la ola. Y así lo hacemos todos juntos a la vez. Venga, cogemos aire y yo voy marcando por dónde va la ola. Aire, ola. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. Venga, para que termine de entrar la gente. Otra vez. Aire. Hola. Genial, muchas gracias a todos. Os quiero hacer una pregunta. A ver, ¿por qué hay tantas charlas sobre inteligencia artificial generativa? Y luego vamos y apenas hay empresas que estén usando, que tengan sus chatbots con esta tecnología. Me llamo Virginia Peón, trabajo en Indigital. En nuestra empresa estamos haciendo estos chatbots con inteligencia artificial generativa y estamos poniéndolos en producción, lo están usando nuestros clientes. Entonces, desde esa experiencia que tengo, os quiero dar esta charla. Quiero que veáis toda la potencia que pueden tener los chatbots hoy en día, también sus limitaciones. Y luego quiero daros ejemplos de distintas formas en las que podéis crear vosotros también vuestros bots, bots con vuestros propios datos. Y por último, contaros, pues eso es lo que os digo. Vale, una cosa es que te funcione en tu ordenador y luego cuando se lo vas a poner en marcha a los clientes, cuando lo vas a poner en producción, cuáles son los problemas con los que uno se encuentra. Así que esto de los chatbots, bueno, ahora mismo mucho piensas en chat GPT, pero ¿antes existía? Parece como si antes no hubiera existido nada. Pues sí, lo que pasa que antes era un poco distinto a la tecnología que se usaba. Más que contaros, os pongo un ejemplo. El típico de que te pones en contacto con una empresa, hablabas con el bot y te decía, uno, ver tu facturación, dos, cambiar de tarifa, tres, hablar con un agente. Te daban unas opciones cerradas y eso es lo que había, con lo que podías ir hablando. Lo cual ya de por sí está genial, ¿no? Porque al final las empresas pueden, los recursos que tienen las personas para resolver problemas difíciles y los problemas más cotidianos y que son más repetitivos, pues se los dejamos a las máquinas. Pero llega 2023, hay más desarrollo de la inteligencia artificial generativa y entonces podemos empezar a crear este otro tipo de bots. Hola, ¿qué puede ayudarte? Y directamente el usuario decir, oye, pues quiero ver cuál ha sido la factura. Y directamente te habla. Te está entendiendo, ahora podemos hacer que los bots tiendan lo que dicen los usuarios en lenguaje natural y también la respuesta es también más lenguaje natural. Además, no hay que estarlo programando como ante esta pregunta vas a contestar esto, sino que directamente le pasas una documentación y el bot pues aprende. Oye, estupendo, ¿no? O sea, hemos ganado todos las empresas más fácil y también para los usuarios la experiencia es mucho mejor. Pero que decía, ¿por qué no está ya, todo el mundo lo tiene? Pues porque un gran poder lleva una gran responsabilidad. Así que quiero comentaros los tres grandes retos que hay por delante, que seguro que los habéis oído, pero vamos a profundizar un poquito más. Alucinaciones. Vale. Una cosa es que, alucinaciones, es lo que viene a ser como que te mienta, ¿no? Que la inteligencia artificial te diga algo que no es, que no es del todo correcto. Porque al final, a veces, en busca por probabilidad, cuál es la respuesta más acertada. Entonces, a veces se confunden, digamos. Si Chagepet en un momento dado te viene a decir que la Torre Eiffel está en Roma, imagínate, pues bueno, queda como una anécdota, ¿no? Algo que comentar. Pero si tu empresa tiene un bot y le dicen a los usuarios un precio menor del que realmente es, o imaginaos que la ComitConf tiene un bot y dice la fecha que no es, tiene repercusiones serias para la empresa. Esto no lo queremos. También las respuestas inapropiadas, que sean políticamente correctas, racistas, sexistas, todo ese tipo de cosas. Para que os hagáis una idea. El 25 de marzo de 2016, Microsoft creó un bot, TIE, que quería que respondiera a Twitter. Pero no solamente que escribiera los tweets, sino que además se fuera alimentando de lo que los usuarios estaban comentando. Que podría salir mal, ¿no? Que estuviera aprendiendo de Twitter. A ver, ¿en cuánto tiempo creéis que tuvieron que cerrarlo? Porque se volvió racista, sexista y todos los sistas hasta su cristo, ¿no? Un mes, una semana, un día, 16 horas. En 16 horas dijeron, corta, corta, que esto no puede ser. Muy bien, el bot funcionaba en el sentido que cumplía lo que se pensaba, publicaba y además estaba aprendiendo de lo que hacían los usuarios. Pero nadie quiere que la marca de su empresa esté asociado a respuestas inadecuadas, evidentemente. Y el otro reto que también hay es como con todo software, que pueda ser atacado. Pero ya no solamente que pueda ser atacado en el sentido que te tumben el servicio, sino que incluso lo que decimos, pues alucine o haga las respuestas inadecuadas. ¿Sabes? Imaginaos que es McDonald's y está promocionando Burger King. O sea, evidentemente no queremos. Sobre el último punto de los ataques, luego tendréis unas charlas sobre ciberseguridad. Así que ahí, pues, nos aplicarían todos los casos de ciberseguridad sobre software. Y de los otros dos, de alucinaciones y respuestas inadecuadas, vamos a ir viéndolo como podemos disminuirlo. Entonces, teniendo esa perspectiva de, vale, ya sé el poder que tiene y sé también la responsabilidad y vamos a intentar minimizarlo, pues vamos a ver cómo crear nuestros propios bots con nuestros propios datos. Primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer y qué es esto de nuestros propios datos. Porque uno piensa, es que ChagPT ya sabe de todo, se alimenta de Internet, ¿qué más puedo decirle? Pues sí, hay casos en los que no lo sabe todo, no es, sí, es universal, pero no todo. Por ejemplo, de nuestra empresa, si queremos que sepa sobre la tecnología. Ayer vimos algunos ejemplos de Inditex que habían hecho para crear APIs. O el inventario que tenemos en nuestra tienda. Oye, ¿cuánto hay en el almacén? ¿Cuánto hay en tienda? Eso no está público en Internet y, sin embargo, para una empresa es muy útil tener un bot que diga esta información. Algo más cercano. Oye, ¿encuentras las recetas de tu familia y quieres tener un bot para poderlo compartir en la familia y poder ver cómo hacerlas? O aquí en la universidad, pues un profesor que personalice para sus estudiantes tener tutorías. O al revés, un estudiante que lo que quiera es construir un bot con los mejores proyectos para ver cuáles han tenido mejores resultados y así ellos poder también hacer un mejor proyecto de fin de carrera. Y seguro que a vosotros se os ocurren más, ahora que lo tenéis en mente, más datos que podéis tener propios, poder hacer bots para uso propio o para empresas. Teniendo en cuenta ya el primer paso, lo que hemos dicho, saber para qué queremos el bot, qué datos tenemos, y teniendo claro qué es lo que vamos a hacer, porque hay veces que uno empieza un proyecto sin saber muy claro hacia dónde vas y si no sabes hacia dónde vas, puedes acabar en cualquier sitio. Lo siguiente que nos planteamos también es la tecnología. Por si alguno todavía hay despistado, chat GPT es un chat que por dentro, por debajo, el core, el núcleo es GPT. GPT, el modelo de grandes lenguajes, son las siglas LLM. Entonces, a partir de ahora voy a hablar mucho más del LLM porque puede hacer, en general, porque aunque chat GPT está ligado a GPT, también hay otros modelos, como Gemini de Google, Yama, que antes de ayer sacaron la versión 3 y parece que está bastante competitiva, los franceses Mistral o Cloudé. Y mañana puede salir otra versión y mejor. Entonces, las tecnologías que vamos a hablar, lo que vamos a hablar, voy a hablar en general, de intentar hablar lo más posible en general del LLM. Y vamos a ver, os voy a enseñar tres técnicas distintas y viendo, además, qué casos os puede venir mejor, para que sepáis, teniendo en claro el proyecto que queréis, cuál ir a coger. El off the box, el RAG y el fine tuning. No se ve a lo mejor muy bien porque ha quedado un poco pequeño, pero bueno. Lo más fácil, rápido, es crear tu propio chat GPT. Si tenéis la cuenta de OpenAI, tenéis que tenerla de pago, eso sí, en el momento que tengáis de pago, aparece un botón de crear tu propio chat GPT. En el momento en que lo pongáis, a ver si lo pone, sí, vale. Simplemente, bueno, le dais a crear, le ponéis el nombre. Aquí tenéis un botón para subir archivos y ya está. Con eso ya tendréis creado. O sea, tardéis más en meter el número de la cuenta bancaria que crear el chat GPT. Y ya podéis empezar a hablar y luego incluso podéis, el chat GPT que habéis hecho, compartirlo. Es súper rápido, muy fácil, yo os digo, no cuesta nada. Bueno, cuesta de tiempo, pero claro, tiene sus limitaciones. Cuanto más fácil sea algo, también va a tener más limitaciones. En este caso, pues solamente podemos subir un archivo. Ahora, ya si queremos, no quiero solamente un archivo, sino que quiero, tengo un website, tengo una web y quiero que me lea mis URLs. O quiero ponerle más, otro tipo de funcionalidades porque quiero que se conecte a otro sitio. Pues en ese caso, lo que os aconsejo es ir directamente a la nube de Azure, de Microsoft que se llama Azure o podéis ir a la de Google o a la de AWS de Bedrock. Y entonces encontraréis algo parecido a esto pero con más funcionalidades. Claro, ahí ya empieza a ser un poquito más complicado, porque ya tienes que meterte en la nube y todo eso, pero vais a encontrar muchas funcionalidades. ¿Por qué no lo pongo? Porque tenéis varias y cada día cambian. O sea, cada día hay más funcionalidades. Y cuando empecé a preparar la charla, no existía ni esto. Entonces, por eso os decía, tener claro qué es lo que queréis, cuáles son las limitaciones y adelante. Construir, mirar a ver si os vale con eso. Va a ser rápido. Y si con eso os vale, pues ya está, no nos compliquemos más. Pero a lo mejor no es suficiente. A lo mejor, por ejemplo, con Llama 3, que es open source, pues queréis montar vuestro propio bot y tenerlo en vuestro propio ordenador. ¿Queréis hacerlo todo controlado? Porque, oye, es para una empresa que los datos están súper seguros por política, porque no os gusta Microsoft o no os gusta Google y queréis tenerlo en mayor control. Pues más complejidad, pero más flexibilidad de poder hacer lo que queráis. Y en ese aspecto son los otros dos métodos que os he comentado, el RAG y el fine tuning. En ambos casos, el problema es, pues oye, yo voy a plantear una pregunta, tengo una base de conocimientos y sobre la que quiero dar una respuesta. El primero que vamos a ver es RAG por las siglas del color conforman. Y vamos a ir pasito a pasito para que lo vayáis viendo. Os voy a decir las cosas que se puedan personalizar para que lo veáis, pero no os asustéis, porque si sabéis Python, hay una librería que se llama Langchain, que automáticamente va a ser muy fácil que construyáis todo esto. Pero también tiene la flexibilidad de poder modificar cada punto, que os voy a ir diciendo. Mientras que las otras soluciones que hemos dicho es como, ah, ya viene de dado, es lo que hay, no puedes hacer mucho más. Sin embargo, aquí tienes toda la flexibilidad del mundo. Lanzamos una pregunta. ¿Y qué es lo que, si abajo lo que tenemos es una colección de libros, pues necesitamos un librero que vaya a mirar en esa base de datos, en ese conocimiento de nuestros libros. Entonces, mira cuál es lo que nos viene y mira a ver de esos libros cuál es el interesante y, oye, ya con esto voy a responder a la pregunta. Voy a entrar un poquito más en esta parte. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo primero que tenemos en la parte de los libros, digamos, de la documentación propia? Primero, tenemos que hacer, cargar los documentos. Oye, leer un PDF o leer una URL, pero a ver si esta URL tiene una cabecera, todo ese tipo de cosas. Os digo, con Langchain ya tenéis para poder cargarlo, pero a lo mejor veis que no queda suficientemente limpio, ha metido temas que no queráis, a lo mejor tenéis que personalizarlo más. Si metéis el Quijote, meterlo, imaginaros, ahora guardamos una base de datos, pero meter el Quijote así, de golpe, no puedes meterlo en un registro. Entonces, lo suyo es decir, cojo el Quijote y lo divido en partes, lo que se llaman en chunks. Podrían ser capítulos, pero así los capítulos del Quijote son un poquito largos. Entonces, lo mejor es meterlo más cortos. Eso cortarlos, también el cómo los cortas, si vas a cortar por aquí o vas a cortar por aquí, pues va a hacer que funcione distinto el bot. Incluso, no solamente cortarlos y separarlos, sino que a lo mejor te interesa sobreponerlos, porque a lo mejor una frase se te ha quedado a la mitad, pues también es interesante que a lo mejor el principio del siguiente trozo sea el final del anterior, por así decirlo, para que haya una continuidad y las frases no queden sin sentido. Vale, lo tenemos ya, trocitos de texto. ¿Qué ocurre a los bots? Bueno, a los ordenadores, que el texto no le gusta, lo que le gustan son los ceros y unos, así que tenemos que traducir ese texto a números que ella entiende más como ceros y unos. Es lo que se llama, pues cada parrafito que hemos cogido, cada chunk, cada texto lo vamos a convertir a unos números, una colección de números, un vector, o que se llaman embeddings. Embeddings. Permíteme que sumija un poquito más en esto de qué está pasando aquí con lo de los embeddings. Imaginaros que tenemos preguntas, unos que, o sea, textos, unos que están hablando sobre qué edad tienes, cuántos años tienes, y en otro, pues estás hablando sobre teléfonos. Hacemos esa conversión en números, en embeddings. Por cierto, esa conversión también es un modelo de machine learning o de inteligencia artificial, así que aquí también, depende del modelo que cojamos, va a afectar a cómo va a funcionar todo el bot. Esto ya existía antes de 2023, convertir los textos en números, en embeddings. Para decir que 2023 no han parado de salir modelos nuevos y siguen saliendo. Vale, tenemos textos, lo hemos convertido en vectores. ¿Y ahora qué es la ventaja que tiene? Proyectado en 2D, para que podamos verlo, tendremos partes que estarán más cercanas a otras. Por ejemplo, qué edad tienes o cuál es tu edad estará más cercano que si estás hablando como mi teléfono es bueno o tu teléfono se ve estupendo. ¿Qué haríamos? Voy a poner un ejemplo. En este que estábamos diciendo, oye, he metido lo que os decía, las recetas de la abuela. Llega la pregunta, quiero hacer una receta en las galletitas sin harina. Entonces dice el bibliotecalo, ah, vale, estupendo, vamos a ver en la biblioteca qué recetas tenemos de galletitas sin harina. Entra ahí dentro, en la marabunta de vectores, dice, vale, pues por aquí está el cocido, por aquí están las ensaladas, ah, vale, por aquí están las galletitas. Y ahora dentro de las galletitas veo los ingredientes y aquí está la harina, pues me alejo dentro del entorno de las galletitas. Y entonces dice, vale, pues en este entorno a ver qué documentación tengo cerca y esa es la que coge y esa es la que nos está devolviendo. El Retrievar, que es lo que os estoy diciendo el bibliotecario, tiene las preguntas y tiene la pregunta, oye, galletas sin harina. Y a lo mejor tiene las recetas de las galletas de avena y unos especiales de chocolate. ¿Y qué hace con eso? Se lo pasa a un LLM, que ese es el generador. La G viene de ahí. Al generador le paso, quiero galletas sin harina. Aquí tienes estas dos recetas y además le paso un contexto. Oye, es que mi abuela me lo diría en este tono, me lo diría así y le doy para que me pueda construir la respuesta que uno quiere. Nos está embelleciendo la respuesta. Y con eso ya lo tenemos. Hemos generado una respuesta mucho más bonita con lo que teníamos. Cuando llegamos a este punto, la gente se queda así como, ah, así es como funciona, vale. Pero el LLM, si es un GPT, no sabía la respuesta. No, la respuesta la está buscando aquí, en nuestra base de datos. Están aquí las galletas, no en el conocimiento que tuviera de Internet. Entonces la gente también pregunta, se queda como, pero entonces no, el LLM, ¿para qué lo usas? O sea, no lo estás entrenando o algo. No, te está ayudando a ponerlo, a hacer luego la respuesta, porque no vas a traer dos trozos, los trozos hay como descolocados, que eso no está en lenguaje natural, nos está ayudando la parte del lenguaje natural. Y me voy a preguntar, ¿pero entonces no entrenas? Vale, ese es otro tema. Esa es la otra forma que tendríamos. El fine tuning, que se llama. Nosotros tenemos nuestra base de conocimientos que decíamos y además le podemos pasar un contexto más grande. Por ejemplo, si estamos en un entorno legal, a lo mejor hurto y robo no es lo mismo, a lo mejor cuando en el lenguaje más coliquial, a lo mejor lo confundimos o cosas así. Entonces, si tenemos una base de datos grande que podamos entrenarlo, este que estoy poniendo aquí, de ejemplos, de lenguaje, de preguntas, respuestas, y más la base de datos que decíamos antes, esta de los embeddings, que cumplirían las mismas características de antes, y con esas alimentamos a nuestro LLM, le estamos entrenando. Entonces, con eso convertimos nuestro LLM en un LLM ya con su doctorado, en el que se ha doctorado en nuestra base de datos de conocimiento. Así que ya le tenemos lo que decíamos, un LLM tuneado. Le hacemos la pregunta y directamente podemos obtener, no lo hacemos al LLM estándar, sino al que hemos entrenado nosotros y obtenemos la respuesta. Y algunos de vosotros supongo que estaréis diciendo, bueno, ¿y ahora qué cojo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué ventajas tiene uno? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Un segundo que voy a beber agua. Así os dejo un poco más de misterio. No sé si se ve algo por ahí, pero bueno, os lo voy contando. ¿Por ahí se ve al fondo? Os voy contando un poco. La gran ventaja del RAG es eso, que como estamos consultando, siempre que se hace una pregunta, vamos a consultar a nuestra base de datos, podemos estar actualizando nuestra base de conocimientos y con eso pues tenemos siempre la información más fresca. Además, minimizamos las alucinaciones, que ya vimos antes que era muy importante, porque no está consultando en toda la base de datos de Internet, sino que está en una cosa mucho más acotada y más controlada. Y además, incluso podemos ver cuando ha respondido algo, por qué ha respondido, o sea, de qué trocito de aquel documento, qué recetas, de dónde ha cogido la información, con lo cual tenemos esa transparencia que a veces nos falta en los modelos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja del fine tuning? Pues que la información se la estamos, o la característica de la información se la estamos metiendo como clavándosela, o sea, se la estamos metiendo en el ADN. No es algo que se lo pasemos para PRONT. Entonces, podemos pasarle muchísimas más características que ya lo llevará dentro. Me gustó mucho esta representación que sería, al final, los RAC nos interesa si tenemos una información que va a cambiar dinámicamente y necesitamos como constantemente estar actualizando, y el fine tuning si vamos a por una información que esté dentro del ADN, que está mucho más metido y además tenemos mucho más contexto. La forma de abajo se lea el PRONINGENER, que sería como podemos hacer ahora, directamente en XGPT le puedes hacer una pregunta y pasarle un PDF. Sería esa parte que, si es muy poquito y no quieres hacer el BOT, también tendrías ese. Pero bueno, aquí nos queda un cuadrado porque no hacemos un híbrido. O sea, hacemos un fine tuning y le hacemos un RAC sobre el fine tuning. Con lo cual, en ese caso, pues en principio tendría el esfuerzo de tener que hacer, tunearlo y luego además tener que hacer el RAC, pero conseguiríamos tenerlo todo ok. A lo mejor esta es la solución que nos interesa. Más o menos veis por dónde va, qué formas. Luego, si queréis, al acabar me preguntáis en qué casos os puede interesar más cada caso. Y diréis, bueno, ¿dónde está el código? Que aquí no he visto nada de código. Pues ya os he comentado que en la librería de Langchain de Python vais a poder construir cosas muy fácil, pero yo os digo, si queréis aprender e investigar más, os voy a consagrar un curso que yo no tengo nada que ver con ellos, pero a mí me encanta que es deeplearning.ai que lo ha montado Andrew NG, el mismo que montó Coursera y me gustan mucho estos cursos porque empieza desde the beginning, o sea, si sabéis ya Python ya podéis empezar con lo que ya os he contado hoy porque empieza desde inicio total, medio y avanzado. Y además, me gusta mucho porque la estructura que tiene es la siguiente, que tiene una parte que hace el vídeo, te están contando pues la teoría y código, te lo van enseñando y en alguno de los cursos hay veces que es el mismo que ha hecho la librería es el que te lo explica, entonces es muy potente y luego al lado te tiene un notebook con el código que van ejecutando, según lo van explicando, lo van ejecutando y además tiene la ventaja que tú también puedes ejecutarlo y no tienes que instalarte nada, o sea, puedes tener tu tableta, estar viendo el vídeo y luego estar haciendo esto, o sea, que a mí me parece que para aprender y dices, oye, voy a meterme a hacer un cursito que son un par de horas y no sé qué, pues te acercas, tienes un acercamiento y ves si quieres seguir profundizando y si te interesa montar lo que hacíamos todo este chatbot y sí, esto es un slide de una tortilla de patatas y me diréis, ¿por qué? ¿para qué despertéis al que tenéis al lado si se ha quedado dormido? Porque hemos ya acabado con toda la parte de la teoría y podamos seguir todos juntos hasta el final, ¿vale? Porque nos queda la última parte, la de lo que decíamos, vale, he montado mi chatbot y lo tengo montadito en mi ordenador, pero ahora lo voy a enseñar, lo voy a querer poner en producción que lo puedan usar empresas, los clientes y voy a tener distintos retos. Solamente me menciono tres, aunque más, pero bueno, es que me ha parecido que sería interesante. El estar jugando al triángulo entre el timeline, o sea, el tiempo en el que tarda en responderte un bot desde que tú haces la pregunta hasta que te contesta, el coste que te cuesta tener toda esa infraestructura y la precisión en la que te va a contestar, que no alucine, sobre todo, y que encuentre la respuesta que es correcta y que no diga no lo sé. Este además a veces es un poco contraintuitivo porque uno diría, bueno, pues si es más caro entonces va a ir más rápido, va a ser más preciso, pues no exactamente, porque por ejemplo un modelo pequeño tipo GPT 3.5 te puede ir mejor, va a ir más rápido, te va a costar menos, claro, la precisión es menor, pero si lo que quieres es escribir novelas, pues es suficiente, en cambio el 4, el 4.5 Turbo dirás, bueno, pues irá más rápido y me costará más, sí, pero tienes más precisión pero va más lento que el 3.5, entonces hay que mirar lo que os decía antes, ver los modelos que os puede interesar y siempre estamos constantemente jugando con esto, no hay una solución perfecta, porque por un lado es el efecto que el compañero dice, el efecto mantita, o sea, tú estás ahí en el sofá pero tu mantita es demasiado pequeña y entonces no te llega y ahora si dices, vale, que me llegue, entonces te quedan los pies fríos, ¿no? Pues ese es el efecto que tenemos que estar siempre jugando con esto de qué es lo que queremos. El otro gran reto que uno encuentra, que siempre ha habido en temas de machine learning, inteligencia artificial y aquí más, es si metes mierda obtienes mierda, o sea, no hay otra. Tú tienes un bote estupendo y maravilloso y de repente le metes documentación que no, ¿no? va a responder que no. Por ejemplo, digo, esa pared es blanca en un documento, en otro documento que le enseño al bot, digo, esa pared es negra, pues ¿qué va a decir el bot? Pues cualquier cosa, puede decir que es blanca, que es negra, que es blanca y negra, porque le has metido dos informaciones que se están peleando entre sí, o sea, no es problema del bot, es lo que le has dicho. No está actualizado, a ver, o sea, en el primer punto tenemos que tener a alguien que sea responsable de que sea correcta, de que sea verdad, también tenemos que montar un sistema si necesitamos que esa información sea actualizada. Imaginaros que tenemos un supermercado, pues bueno, ¿dónde están las tiendas? Es una información bastante estable, pero a lo mejor queremos que todas las semanas se actualicen las promociones, bueno, pues tendremos que tener un sistema para que el bot se esté actualizando de cuáles son las promociones cada semana, que no se nos quede la de la semana anterior, incluso a lo mejor tenemos otra información que queremos que sea diaria, la oferta del día, entonces hay que estar pensando cuando montamos el bot en el que no es simplemente cojo, le doy al bot y he subido un archivo, sino que a lo mejor necesitamos tener ese sistema, porque en el momento en que el sistema de actualización falle, el bot también se nos queda desactualizado. Y en general tampoco a los bots, a estos bots no les gusta la duplicidad, tú le pasas la documentación en español, lo hablas con ellos en inglés y no hay problema, tú le pasas la documentación en español y en inglés y de repente no funciona tan bien, simplemente porque se las has metido en dos idiomas, la misma documentación se las has metido duplicada porque se traen los dos trozos cuando va a buscarlos y dice y entonces a lo mejor te contesta bien o a lo mejor no, depende del modelo y el resto de cosas, pero en general todo lo que hemos dicho antes y metes basura te va a tender a meter alucinaciones, así que el RAJ os va a ayudar a disminuir las alucinaciones pero que la documentación esté bien y de esto podría dar todo en la charla así que luego si queréis me seguís preguntando pero no quiero que se me olvide la memoria que es la memoria en los bots la memoria no me estoy refiriendo a la memoria a largo plazo digamos de la documentación en vez de contarlo voy a poner un ejemplo tengamos un bot que está hablando que un bot de una empresa en el cual le dices ¿tienes camisetas? y dice sí, esta es mi catálogo de camisetas de mujeres sí, este es mi catálogo de camisetas de mujeres ahí dices ¿tienes y para niños? y el bot te dice sí, sí, aquí está el catálogo de camisetas para niños ahora vamos a coger exactamente el mismo bot y le vamos a quitar la memoria funcionando todo igual toda la arquitectura por detrás es igual digamos salvo la memoria ¿tienes camisetas para mujeres? sí, aquí tienes el catálogo ¿y tienes para niños? y se queda como ¿y para niños? ¿de qué me estás hablando? ¿qué está pasando? si tenemos un RAJ ¿tienes camisetas para mujeres? sí, viene aquí busca, encuentra y te la devuelve siguiente pregunta ¿y para niños? va aquí y dice para niños que camisetas, pantalones no entiende lo que le estás preguntando porque la pregunta anterior ya la devolvió y se olvidó de ella entonces esto es algo que no suelen comentarse cuando estás montando un RAJ pero además hay que tener en cuenta que hay que meterle la memoria para que coja la información que habíamos dicho antes y se la pase al bibliotecario para que sepa hacer las preguntas adecuadas así que con esto son los puntos principales que os quería comentar para que vierais pues eso cómo generar los bots qué son los chatbots cómo eran cómo son las limitaciones que tenemos cómo crear un bot hemos visto tres formas de cómo crear un bot pues la forma fácil el RAJ y el fine tuning y tres retos que tenemos por delante también de estar jugando para que nuestros bots puedan salir a producción sin preguntas Hola, buenos días te quería hacer una pregunta relacionada un poco con la calidad de la documentación que le pasamos porque no sé si vale cualquier por ejemplo cualquier base de conocimiento en documentos PDF pero no sé supongo que funcionará mejor cuando tiene cierta estructura o no o si tiene determinados gráficos o si tiene documentación con muchas fotos mucha información gráfica entonces no sé si eso hay alguna manera como de de solucionarlo o si te vas a encontrar en algún momento Me encantan las preguntas sobre la calidad de datos Sí, depende de lo que decíamos si solamente coges primero si coges una cosa estándar ya te va a dar más limitaciones que si luego lo vas adaptando tienes que ver el tipo de documentación para poderla adaptar por defecto a lo mejor no te lee imágenes pero puedes meterle para como otra parte para que pueda leerte las imágenes estructura si es por ejemplo cuestionarios no tiene tan poco sentido o sea como que tenga sentido mi experiencia es que lo mejor es si puedes que la persona que vaya a meter la documentación lo meta en un TXT y dirás ¿por qué? el bot a lo mejor lo va a leer igual pero cuando eres un humano dices pongo esto en mayúscula en negrita lo subrayo no sé que es mucho más importante lo pasas a un TXT que es más parecido como lo va a ver el bot y entonces el humano que ha escrito la documentación es consciente de no, tengo que explicarlo un poco más no me vale componer la letra tipo 20 pero se puede digamos la respuesta es se puede leer prácticamente de todo depende de cuánto jugues con ello y el problema no es la máquina es el humano muchas gracias bueno Virginia gracias por la charla una duda que me ha quedado es si o sea me queda claro que en el RAG lo suyo quizás sea tener solo un documento de cada tema para que no se lie consultando diferentes documentos a la hora de devolver una respuesta quizás no no vale pero en todo caso con respecto al fine tuning o sea el modelo cuando se entrena se entrena con millones de textos y de documentos en el caso del fine tuning necesitas para un caso concreto necesitas alimentarlo también con muchos textos o te vale con como en el caso del RAG de tener documentos específicos que se dan solo una vez vale sobre la primera pregunta tú en RAG puedes tener documentos de muchos tipos cierto es que cuanta más variedad pues se puede confundir más a lo mejor te interesa en vez de tener solamente tener un bot un bot tipo RAG a lo mejor te interesa tener varios pero puedes meterle todo tipo luego va a depender lo que decíamos cómo guarda la información cómo vaya a buscarla entonces a poder afinar toda esa parte pero puedes tener un bot con múltiple información y si haces bots específicos pues va a ir mejor el fine tuning lo que aparte de tener esa documentación es que aparte de tener la base de datos como en el RAG también te interesa tenerle que al final es la potencia que tiene meterle ese otro contexto muchos ejemplos y aquí a veces la dificultad porque normalmente al final tienes documentos por ahí y quieres como que un bot que te responda esos documentos y te falta a lo mejor pues tener una gran colección de preguntas respuestas o ejemplos de cómo quieres que vaya respondiendo no necesitas tanto como lo que se está hablando oye para el Llama 3 no son ese volumen pero tiene sentido solamente si tienes un volumen importante porque si no no vas a ver el cambio con respecto a o sea no va a aprender digamos pero no es en plan exagerado como entrenar un GPT o un Llama que leí por ahí que el fine tuning te podía dar muchos problemas a la hora de implementarlo y que podías a lo mejor perder mucho tiempo intentando conseguir un modelo que funcionara claro al final depende de tus datos vas a obtener cosas distintas entonces a lo que a tu vecino le ha ido bien a ti a lo mejor no entonces estás ahí varias horas y gastándote el dinero para entrenarlo y luego resulta que al final tienes que volver porque no has sido de suficiente calidad no tienes suficientes datos entonces ese es el riesgo por eso se suele hacer menos vamos que tengas claro que tengas sobre todo esa última la base de datos de abajo bueno primero de todo muchas gracias por la charla los ejemplos que has puesto son chatbots en cuanto a pregunta-respuesta con base de conocimiento mi pregunta era más si conocías alguna plataforma a la hora de crear chatbots donde se requieren más acciones cuando se quieren crear digamos asistentes o agentes a la hora de por ejemplo no sé de un asistente a nivel bancario por ejemplo que también utiliza LLM etcétera los asistentes normalmente también estás actuando con forma de preguntas respuestas o sea no tiene por qué ser no sé si quiere decir que no pensé solamente como que ha hablado más como tipo e-commerce pero también para que te ayude o para un bot de recursos humanos o que le digas oye cuántas vacaciones tengo disponible y cómo las solicito y ese tipo de cosas te estás ayudando como una asistencia sí me refiero más a cuando el chatbot en sí necesita hacer una acción por ejemplo el ejemplo a nivel de un chatbot bancario que quiere enviar un bizum o hacer una transferencia o recuperar el balance de una cuenta sí este sería el core de cómo pensaría el bot luego lo puedes conectar con las herramientas con las toolkits en azure y google y demás tienes también algunos puedes conectarlas con herramientas básicas pero lo que os comentaba antes normalmente se te va a quedar corto entonces el hacer un rag o tener tu propio sistema ya se lo puedes conectar pero claro lo que tendrías que hacer es identificar cuando le llega la pregunta oye quiero hacer un bizum y que ese bizum en vez de entrar en en vez de entrar a lo mejor quiero hacer un a ver quiero hacer un bizum en vez de entrar aquí a la biblioteca a buscar la respuesta te lance un proceso que sea hacer el bizum entonces si lo tienes tú montado podrás hacer todo tipo de cosas nosotros por ejemplo tenemos bots que cuando le dices quiere hablar con una persona te lanza el contact center vale genial muchas gracias hola por aquí muchas gracias por la charla creo que os he explicado cosas complejas de forma bastante fácil de entender quería preguntarte porque cuando por ejemplo y de hecho el caso que está comentando el compañero de un negocio bancario cuando la ontología es muy importante necesitas de alguna forma pues intentar combinar el fine tuning con el rap porque al final no te da los resultados buenos entonces ahí qué volumen de información necesitas ya qué volumen de información necesitas sobre todo para la parte del fine tuning porque claro para poder conseguir ese híbrido que sea útil que pille la ontología estamos en un punto también como de prueba y error todos porque todo es bastante nuevo y esto se relaciona con otra pregunta a mí me viene un adivinador comercial y me dice ¿cuánto tiempo tardas en hacer un bot de estos? y yo pues de menos de 5 minutos a unos 5 meses se me dice no puedes decirme eso y yo no es que montar el RAG es total es que no tardas nada sobre todo si ya has hecho uno y tienes montada la infraestructura no tardas nada pero ahora todo ese conocimiento ver prueba y error si se ajusta esto o tiene muchos casos oye una cosa hacer una transferencia y otro vizum que me entienda estar seguro de que está entendiendo qué es lo que quiere hacer transferencia bancaria o vizum o ese tipo de cosas es lo que luego hace que los procesos se van alargando porque esto es como lo que os decía de ser core pero empiezas a ponerle capital y otra capital y otra capital y de repente tienes aquí para que te funcione bien entonces me temo que no tengo respuesta fácil hola controlando pues eso puedes medir si estás haciendo preguntas similares y para poderlas detectar y luego decir vale o lo que se llaman también fallbacks fallbacks es cuando el bot te dice oye no sé la respuesta si estás analizando si haces un análisis de eso pues puedes luego detectar dónde está habiendo fallos por la documentación que a lo mejor es que no está la documentación o lo que hacíamos todo ese tipo de problemas de que está duplicada no queda claro se puede hacer pero es otra capa que tienes que meterle que decíamos vale ahora vas a aprender o si aprendes de feedback si el usuario te ha dicho si le ha gustado la respuesta o no tienes que ponerle esa otra capa para que pueda ir aprendiendo el feedback también tiene su riesgo es como lo de Twitter porque la gente empieza a decirle todo que sí cosas que no pero bueno gracias hola os has contado dos formas de que aprendan digamos cosas nuevas el Funtunin y el Rack pero habría otra o por lo menos que he visto por ahí que son los modelos destilados en realidad es coges el chat GPT le haces preguntas o sacas información sobre lo que sabe de biología por ejemplo sobre recetas de cocina y te construyes un modelo que solamente sabe contestar cosas sobre recetas de cocina que tiene la ventaja de que lo has especializado has quitado lo que no te interesa y además pesa mucho menos y podrías no sé ponerlo a funcionar más rápido o no tienes que utilizar tanta capacidad de computación entonces no sé si habéis utilizado o qué opinas sobre este tipo de estrategias que lo llaman modelos destilados creo sí pues a mí me parece genial o sea todo tipo todavía están saliendo muchas estrategias es como cuando lo del prompt en un principio en vez de decir solamente el prompt le dices eres especialista en esto o explícamelo paso a paso pues al principio cuando salió el chat GPT no existía eso y a base de todos jugar entre todos vamos aprendiendo cómo sacarle más partido de la inteligencia artificial entonces está genial que sigamos y que todavía lo que queda por aprender nosotros sobre todo estamos más con estas estrategias que va más al core por lo que decimos porque nos permite hacer más capas pero seguimos constantemente aprendiendo porque es que no paran de salir también cosas nuevas entonces muchas gracias por compartir también esa otra porque tampoco se puede abarcar a todo aquí gracias hola buenos días muchas gracias por la charla yo tenía una pregunta y es cómo haces que tu LLM consuma una API por ejemplo imagínate que yo tengo un chatbot que quiero que ponga Twitch entonces le doy ideas y yo quiero que cuando le digo pon un tweet él sepa que tiene que ir a una API y consumirla para poder publicar ese tweet entonces cómo haces tú para que él sepa que API consumir y cómo lo configuras para que pueda hacerlo realmente es lo que llaman tooltips lo digo toolkit que puedes consultar también más y en el curso eso que os he dicho también os va mencionando pero al final le tienes que poner como otra capa porque esto es como lo básico este es el el RAG que estamos viendo es como me haces la pregunta y te contesto pero te contesto esa base de datos pero si no quiero que conteste tienes que estar llamando lo que dices tienes que hacer un disparador a la API que quieres que haga para que te lance un Twitter o nosotros por ejemplo tenemos para que te envíe email o haga otro tipo de acciones pero es aquí estás el core y tienes que ponerle la otra capa para que cuando venga un clasificador digamos te clasifique la pregunta y veas si esa pregunta tienes que ir a tu base de conocimientos o tiene que hacer otra acción entonces esto iría antes del RAG o es el propio LLM el que elige la capa sí tendría que ser tienes que hacer el que se pueda conectar a la otra capa que llegue la pregunta y vea hacia donde tiene que ir o sea sería como un bibliotecario también con superpoderes no solamente vivir a la biblioteca sino además oye pues te consulta este API públicos y todo ese tipo de cosas muchas gracias hola soy yo quería preguntarte por las evaluaciones una vez tienes montado el sistema RAG con ejecución de acciones o lo que fuese hay dos cambios que pasan que son digamos que el corpus de documentos irá cambiando y luego los usuarios pueden ir dando feedback entonces ¿cuáles son los los parámetros que con el feedback puedes ir alterando para ir direccionando el bot a tener mejores respuestas? Vale queríamos decir te contesto un poco más amplio primero nosotros hay que estar evaluando lo que decíamos hay métodos también para evaluar librerías como RAGAS que lo que te están mirando es la documentación tienes estrategias de que tengas tú este bot le pasas una colección de preguntas y tienes un LM para revisar que esté bien o que esté mal y luego también cuando sobre todo cuando vas a salir a producción digamos el que te esté la parte humana es decir pasarle una serie de preguntas y que un humano te lo revise porque a lo mejor técnicamente dices me ha contestado bien pero no es a lo mejor el tono en el que quiere no es exactamente las respuestas entonces sobre todo antes de salir a producción muy importante hacer toda esa revisión humana y que el cliente se esté de acuerdo con la empresa que esté todo como ellos quieren luego puedes automatizar sobre todo la parte que decíamos de fallbacks de que el bot dice no lo sé porque puedes identificar fácilmente cuando el bot te está diciendo no lo sé y ver qué preguntas ha disparado ese no lo sé para poderlo revisar lo que os decía si el usuario te está dando le gusta o no le gusta la respuesta yo personalmente lo veo arriesgado porque depende depende de quién lo vaya a usar si es un bot para una empresa sabes que va a ser se supone que va a ser la gente más seria y te van a decir no te van a intentar trolear el bot con lo cual te podrías fiar pero sería como un proceso a posterior de que ya haces el análisis para ir viendo para darle más peso a estas que te gustan creo que es muy importante también luego a día de hoy un poco la parte manual de revisión para ver si tiene todo sentido gracias gracias por tu charla ha sido muy interesante yo he hecho pruebas también a nivel bueno a nivel casero con los LMS locales y algo que he intentado hacer y siempre lo veo esquivo es que tenga respuestas muy concisas para que pues un poco lo que han comentado otras personas a veces necesitamos que sean respuestas muy concretas con no diría yo plantillas de respuestas pero sí cosas muy concisas después de analizar la pregunta que le haces o la documentación después del RAC y yo me encuentro muchas divagaciones que claro luego no te ayudan a extraer de ahí los hooks o lo que necesites hacer tú luego después no sé si es que nos estamos equivocando al usar un LLM para analizar todas estas preguntas y y extraer información o hay alguna manera real de conseguir que estos LLM te respondan de una manera más parca y concreta o con con una consistencia para poder reutilizar luego esas respuestas ahí te la juegas en dos partes lo que decíamos la documentación de cómo sea de si tiene duplicado si no está claro porque hay veces a mí me ha pasado que al cliente te pasa documentación que yo como humana no sé responder entonces dices entonces que esperas que el bot te conteste entonces muy importante estar seguro que la documentación que le estés pasando tenga sentido y luego también puede depender de lo que decíamos aquí del contexto que le pongas porque le puedes decir a lo mejor la documentación es muy extensa entonces primero le tienes que decir vale esta es la pregunta estos son los dos trozos de chunks las dos respuestas las dos o diez respuestas con las que responder pero hazme un resumen o a lo mejor le tienes que decir eres experto o sea tienes que jugar con Pro Engineer en esta parte para poder ajustarlo si tienes posibilidad además de la fuente de conocimiento meterle preguntas-respuestas sabes de las más típicas pues te va a ir mejor le digo asegurarte que la documentación es lo más que sea buena si puedes meterle preguntas-respuestas mejor y luego en el contexto jugar con que te haga un resumen con que sea un experto con que para que vaya más más al grano y no divague no es suficiente ya lo habéis probado ¿no? todas esas cosas aquí el tema no es se puede contestar bien claro no es un tema de documentación porque contesta cosas coherentes pero sí que quieres concreción sí no está hablando de esto no sé cosas muy concretas que tú luego puedas reutilizar para luego efectuar pues otras acciones claro para hacer otras acciones si son otras acciones bueno primero que decíamos tiene que ir a la base de conocimiento o simplemente como un clasificador porque a lo mejor si es un signo o digo oye quieres hablar con una gente con una persona es como más un signo es más fácil de clasificar a lo mejor no tienes que toda la estructura de RAG no tienes que meterte aquí dentro y hacer una distancia del coseno y todo ese tipo de cosas sino que vas hay modelos más sencillos para poder hacer esa clasificación vale vale